Otra cosa, Maya de Bowie, su mate, su termo, su presencia, incontrastable, bienvenida, Maya, ¿cómo estás? Hola, Maya. Nunca había alguien con tantas cosas en la mesa. Tantas cosas. Yo creo que te voy a agarrar el mate y el termo y te lo voy a administrar. Tengo una oficina acá. Y te voy a pasar solo para cuando puedas hablar. Bueno. Porque tus fotos que calentaron las redes, como la coneja hot, la coneja hot, ¿tuviste en un evento? Sí, muy codiciado. O en el evento. Muy codiciado. De hecho, ¿yo te puedo decir algo? Una imagen el fin de semana. ¿Se ponen los dos anteojos o me pongo anteojos? No, no, yo para ver los videos, pero lo que dijo es, dijo que se iba a disfrazar de coneja. Y yo pensé que iba a ser conejita de Parmalat. Y abro las redes y la veo enano. Impresionante. Sí. Te veo talla. ¿Petisa? Te veo talla. ¿Cómo? ¿Por qué petisa? Ah, yo pensé que enano. ¿Te viste la cola? Pero si había fotos enano. Era lo que es esa foto. El que tiene la posibilidad de vernos. Están viendo una pierna, una pantorna. Es una pierna. Una pierna trabajada. Ese glúteo es una roca. Una pierna de bailarina. Maravillosa. Son las piernas de Leonora Casano. Y las orejitas de la coneja más sexy de todos. ¿No saben lo que transpirás con esa máscara? No, le dije en el posteo, Leon. No, en el posteo no fue mano a mano. ¿Fue público? No, lo que te dije creo que te lo dije en privado. Ah, sí. ¿Querés que lo diga? Ay, todo en privado. Igual yo le mandé una foto a mí que era otra. Más hot. Era más comprometida. Y un poco más arriba. Sí, sí, era más de atrás. Sí. Me dijo que le hackeé la heterosexualidad. Muy bueno. Buena frase. Sí. Le hackeaste la heterosexualidad. Pero quiero decir que este fin de semana, todo lo que ha salido en los medios, yo la viví. Wow. La gente no sabe que la versión a Barobero. Yo lo vi a Fito Páez disciplinado por Lali Espósito. Lali Espósito lo sodomizó. ¿Y vos estabas ahí en vivo? Estaba ahí. Y a Fito le gustó. Le gustó. Sí, sí. Para mí es un camino de día lo que empezó ahí. Como que creo que lo va a adaptar a su vida. Es un gran juego. Vas a uno de estos boliches medio así como en un sótano y hay una sodomización. ¿A qué famoso te gustaría encontrarte? Bueno, sodomizado. Pará, ¿y los disfraces? ¿Había un ensobrado? Sí. Yo voy a decir, voy a hacer una votación. Los que más me gustaron, este es muy para ustedes. Y de hecho no llegué a sacar una foto porque me estaban empujando. Pero el que les hubiera gustado muchísimo. Mirá el ensobrado, está en la tele. Ahí está. Buen disfraz. Sí, ese lo tenía pegado. Entonces le perríe mucho el sobre. Porque me quedaba justo pegado. El disco de Artaud. Una persona se disfrazó de disco de Artaud. Muy bueno. Va a ser un gran trabajo. Sí, pero claro, o sea que tenía un cuadrado. Tenía toda la... Es que es irregular, no es un cuadrado. Exacto. Tiene puntas. Y le salía la cabecita por ahí. Gauchito. Mirá Topa. Topa. Bueno, eso es lo que quería contar. ¿Y los dos de al lado quiénes son? Bueno, ahí voy a contar. Jessica Rabbit. La novia de peso pluma. No, pero escuchen el testimonio. Lo más fuerte no fue Lali sotomizando a Fito. Fue encontrar en el baño a Topa disfrazado de Indiana Jones. Y este fue el encuentro de Topa. Yo estoy segura que él no sabe con quién sacó la foto. Con Anto Pane. Ah. ¿Cuál de las dos? Jessica Rabbit es Anto Pane. Ok. Sí. Yo estoy segura que... Y la otra es la Chini. Qué bomba. Se encontraron mucho... Sí, se hizo mucho multiverso. Que de repente, claro, como varios planos de la realidad estaban en un mismo plano. Exactamente. En el mismo lugar. Norma Pla. Esto... El disfraz de Norma Pla me pareció excelente. Yo acá le aplico atrás asomando. Se disfrazó de la Chini. Es Estopa viajando a los tibios 80, digamos. Exactamente. Llegando, llegando. Me gusta igual que él tiene la misma cara cuando se saca la foto con un niño. Y él tiene una sonrisa. Él estaba muy contento y estaba con otros Indiana Jones porque se movía de agrupete como con seis más. Qué bueno. Cinco o seis más. Estaban todos en la misma cruzada. Estaban todos en la misma cruzada. Y un gran disfraz. Me gusta mucho el que tiene el inflable del extraterrestre que te acompaña atrás. Sí, muy bueno, muy bueno. Me pareció excelente. Mirá, el de Norma Pla es muy bueno. Inflable. Ahí está. Ahí está, Norma Pla. Y quiero destacar que en toda la fiesta ninguna persona desarmó su disfraz hasta las seis de la mañana. Bien. Eso, se sostuvieron en personaje hasta el final. Y no había ningún disfrazo de jugador de fútbol con la pelota. Mirá, no, no. Porque eso es un heterosexual. ¿Se acabó la época de Robin Hood, por ejemplo, esos disfraces de antaño tan bonitos? Hice esa investigación. Te voy a decir los que más salieron que decís mucho Charlie García. Sigue estando el disfraz de Charlie García. Vieron que es como pintarte el bigote. Mucho vampiro. Muy bueno. Mucho griego. El griego está bueno. Está bueno el griego. Porque te parece en pelotas. Es de fácil resolución. Claro. Y un par de hojitas en la cabeza. Exactamente. Árabe, griego. El que es más pajero todavía va de fantasma. Hay muy poca distancia. El fantasma no tiene que entrar. Para mí no tiene que entrar. Había, obviamente, mucho disfraz político. Era una fiesta muy politizada. Había leones, había jabos. Había jabos. La escritora Liliana Viola se disfrazó de fantasma de Conan. Mirá. Muy bueno. La escritora Mónica Müller se disfrazó de Karina Milley en el Vaticano. Pará, te quiero preguntar. O sea, con todo el auto y medio cuervo. ¿Cómo es fantasma de Conan? ¿Qué es? Y se puso como fantasma y se puso una máscara de perro. Muy bueno. Fantasma de Conan me gusta. Muy, muy, muy bien estuvo. No, no. Hubo grandes disfraces. Muchos Sailor Moon salió. Muchos que se iban encontrando. Muchos Sailor Moon. ¿Y las chicas de qué se disfrazaban? Sí, claro. Me imagino los chicos disfrazados. Y los chicos disfrazados. Y los chicos disfrazados. Los chicos, los chicos. Claro. No, las chicas. Había también mucha teta suelta. Muy bueno. Sí. ¿Al aire libre? Al aire libre. Tomando aire. Claro. No, no con una transparencia, sino suelta. No, pasaba mucho esto. Está disfrazado de Kike Wolf. Sí. Con la capricidad. Marcos de lo palazzo. Pasaba mucho, por ejemplo, una chica que se tapa sus partes erógenas con, de repente, papel metálico. Y a la hora ya se había volado el papel metálico. Qué lindo andar en pezones. Una fiesta me impresiona. Ay, no. Emi. No, no. Por eso no fuiste. La libertad. No, pero es que son sensibles los pezones. Viva la libertad. Ah, ya. Claro, se emocionan fácil. No, no, pero es una piel muy sensible. O sea, tipo, viene alguien con lentejuelas. Te abraza. Bueno, a mí me pasó que me llevé unas medias de red con estrases y me enganché toda la noche con otras piernas. Claro, claro, claro. Toda la noche luchando con otros muchachos que también tenían diamantes brillantes. Qué lindo, Maia. Brillantes. Escondidos. Cultura. No, no, en las piernas, en los vestidos. ¿Cómo no la perdí con fiesta? ¿Mucho glitter o está bajando un poco glitter? Mucha barba con glitter. Uh, qué quilombo. Después la amparo. Hay que afeitarse. No te la podés limpiar. Te hay que afeitar. Mucho lámparo. Pero de la fiesta vamos a ir a un funeral. Es una celebración igual también el funeral. Sí. Sí, claro, claro. Porque este mes nos despedimos de dos canales de cable que fueron muy importantes para nosotros. De Isaac. De Isaac. Sí, claro. Yo lo disfruté mucho. De Isaac y de Match Music. ¿Murieron ambos? Mueren este mes. Nos despedimos. Match Music afuera. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Muy buenos programas. Sí, obvio. ¿Cuántas películas vimos por ahí? Dos canales en particular de los 120 canales que hemos tenido que veíamos nosotros. Sí, sí. Muchísimo. Creo. Y por esta coyuntura decidí hacer una columna llamada Canales de Cable que no tuvieron su merecido funeral. Bien, Maya. Es por ahí. Otra cosa. Otra cosa. Vamos a rendirle homenaje a varios canales de cable. Me gustaría que los oyentes se manifiesten. Que recuerden esos canales que todavía extrañan. Porque hoy en día... Yo me acuerdo muertos, por ejemplo. Porque vivos que merezcan morir sería... No. Ah, muertos. Y ya no están entre nosotros. Music 21, Requiem para Music 21. Sí, sí, sí. Para Juan Sebriano. Y CVN que tenía el programa ¿Por qué no? Increíble. Con Seba de ¿Por qué no? Perdón. No, no, no. Me gusta que se expresen. Y justamente vamos a ir hablando de alguno de ellos. Y me gustaría que compartan recuerdos. ¿Qué les dejó cada uno? ¿Tal vez les dejó algún trauma? No necesariamente tiene que ser algo bueno. ¿De a poco o empezamos a tirar ahora? Vamos a ir punto por punto. Claro, pues si tenés Match Music me vuelvo loco. No, Match Music no. ¿Querés contar algo de Match Music? No, Match Music. Santiago del Moro hizo Miss 15, programó. Diego Ángel y Leo Montero, Jimena Cirulnik, Maitena Goites. Ese punto de Gustavo Olmedo, ese punto de partida. Pato Mingochea. Pato Mingochea. Verónica Tosounián. Match Dance. Celina Zambón. Match Dance y programón, por favor. Match Dance con Pablo Forte bailando. Con Aldo Aydar. Mosca. El momento Papo, por favor, fue... Guayí, Guayí. Sí, 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 sí. Vamos al primero. Vamos a hablar de Canal Infinito. Produje series en Infinito cuando tenía una productora. ¿Podés decir los programas? Jean-Pierre Noé. Jean-Pierre Noé conducía... No me acuerdo el nombre del programa. No sé, pero es paranormal. Algo medio... No, lo inexplicable o algo así. Como cosas que... Historias increíbles. Infinito era eso. Bueno, hay algo interesante de Infinito. ¿Cómo se define lo que va en Infinito? Es lo inexplicable. Bueno, pero cuando arranca Canal Infinito en el 94, arranca con un eslogan que es 24 horas de documental. Así empieza. Después pasada, abre tu mente y termina ya, ¿no? Como... Y preparada. Porque eso tenemos. Y mucha ciencia falopa con el eslogan realidad que supera la ficción. Bueno, pero History Channel, por ejemplo. Yo me imagino que cuando abrió sería realmente de Historia y ahora es Alienígenas Ancestrales. Sí, sí. Es lo que más rinde. De hecho, parte de lo que es Infinito pasó, en algunos programas, a True TV. Que vieron True TV, que es muy muy amigo. Reality de la vida. True TV. De todos los grandes programas de Infinito, me quedé con este adelanto de cómo se presentaba este programa que promete muchísimo. Vamos al uno, por favor. A ver. Un padre que estaba agonizando a 600 kilómetros. Poco después de morir, se comunicó conmigo en sueños. Y me hace un gesto muy común en él, que era, quédate tranquila, que está todo bien. Y algo que todavía no puedo explicarme y realmente no puedo borrarle en mi mente. Yo sé en mi interior que esto fue cierto. Y lo único que puedo decir que juro que es verdad. Y entran estos dos seres, estilos de blanco, pero eran inmaculados. Tenían una luz etérea, una transparencia. Hace un tiempo atrás, un medallón milagroso y dos seres de luz, dos ángeles, los salvaron de una muerte segura. Pero si era seguro, todo lo que está de moda ahora. Sí. Esta es su oportunidad de revelarla. Cuéntenos su caso por mail a historias arroba infinito punto com. O por teléfono al 541-4546-8886. Me parece fascinante eso, el título, juro que es verdad. Y en portugués, ninguno. Ya hay que defenderlo, ya hay que defenderlo. Te juro, te lo juro por... A donde vamos no necesitas pruebas. No, no, ya eso es fascinante. Sí, eso ahora ya para los medios directamente. Sí, 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 se anticipó los medios del presente. Me mata el que te dice, no, soñé y me apareció y me dijo que iba a estar todo bien. Todo el mundo que sueña eso. Sí, dice eso, dice, es por acá. Cuidalos. Seguir el sueño. Soñaste cien veces cosas que no te pasaron y no te las acordás. Y si te pasó, te acordás y es eso. Tal cual. Ninguno suena, tipo, hace un bizcochuelo. Se apareció mi vieja, mi jovenil, se hace un bizcochuelo. Sí, yo soñé con bizcochuelo. Soñé con bizcochuelo. Te aparece tu viejo y te dice, siempre me pareciste un pelotudo. Y se va de vuelta y dice, no, 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 no. Fue tan vívido. No, no, no. Sí, cantó Progresa, pero vos me matas. Aprovechamos para volver a recomendar la última película de Nicolás Cage que está en cines, que habla de sueños. Gran película. Una persona que aparece en sueños. El hombre de los sueños. Sí, muy bueno. Segundo canal, acá me quiero detener un ratito. Si tengo. De Film Zone. Acá entran todos, estos tres entran de cabeza. Lo dijiste pajero sin decirlo. Qué manera de bajarte vos. Qué maneras de decir. Hacían el amor por el ombligo. La S y de los milenials. Cómo olvidarlo. De hecho, en un momento era Isat y Film Zone como los dos que nos podían dar un contenido de esos, pero el de Film Zone un poquito más lavado. Film Zone, lo que tengo para decir es que la esposa de Jean Simmons tenía muchísimas películas y había una particular que... Mujerona, diosa. Mujerona total que entraba a una familia como novia del padre, después le hacía el amor al hijo, después le hacía el amor a la madre, como con todo. Muy inclusivo. Y había una que había un cerebrito que veía todo desde un frasco, por ejemplo. Y en un momento... Y en un momento... Y en un momento... Tipo Crank. Crank 2. Y en un momento te aparecían unos anteojos 3D. Sí. Para supuestamente ver ese coito en 3D, pero... Nunca pasó, nunca pasó. Eran esos que tenían un lente rojo y otro azul. Y otro hacían... Emanuel, espiando a Marina... Sí, ahora voy a hacer nada. Lo que me parece increíble de este canal es que de día era infantil, te dan Beethoven 2. Sí. Pero a la medianoche venía la parte picante. A la colegiala se confiesa. Y de hecho, quiero que vayamos al 2 donde explica de Film Zone cómo funciona. ¿Por qué preocuparte por lo que ven tus hijos? Durante el día y la tarde, The Film Zone te ofrece programación apta para toda la familia, mientras que por las noches tendrás opciones llenas de adrenalina, aventura y films para parejas. Porque los adultos controlan la pantalla. Con una simple función en el control remoto de tu televisor, nuestra programación para adultos es solo para adultos. Bueno, había mucho saxo en las escenas de sexo. Muchísimo. Mucha coreografía. Mucho papete ahí. Sí. Y un par de cosas que me gustaban de estas películas. Sí. Era un canal papete. Es que como era soft porno, las chicas tenían sexo con toallitas femeninas puestas. ¿No? Sí. ¿Cómo se las hace? No recuerdo. Porque las vi, Clemente. ¿Qué no las vieron? Pero estaban bombachadas. Nunca me di cuenta de una bombachita. Bombachada. Porque separaban los cuerpos. Y no se tomaban el trabajo después de quizás borrarle. Eran parejas juntas, digamos. Lo que siempre se decía de Film Zone y Nuestra Essie era que tenían relación por el ombligo. Claro. Por supuesto. Sí, por la barriga. Muchas veces las camas en las que hacían el amor eran camas que tenían tipo esa cortinita alrededor. Sí, tul. El tul. Esa especie de mosquitero. Sí. El límite era, no se veían miembros. No. Nunca se vio un miembro. Teta sí. Nunca una vulva. ¿Vulva no? Vulva tampoco. No, nada, nada. Ah, no, tampoco. No, se veía así en la selva, digamos. Ah. No siempre, no siempre. A veces sí. En la selva se escuchan tiros. Sí. No recuerdo haber visto. Hice una curadoría de las mejores películas que pasaron. A ver. Con las respectivas sinopsis. Una de las más conocidas era Emanuel in Space. ¿Se acuerdan con Chris Talen? Sí. Que era una saga que daban las diferentes películas. Emanuel hace el primer contacto cuando llega a un grupo de viajeros intergalácticos que buscan comprender el amor y la sexualidad humana. ¿Quién mejor para enseñarles que Emanuel? La mujer más sensual del mundo y más allá. Mirá, muy bueno. Impresionante. Eso pasaba mucho con una persona que venía a enseñarles. Sí, decía, Emanuel es muy puta. Así que vamos con ella. En concreto era, Emanuel es la más puta de todas. Así que ella te va a explicar. Sí, no sé si vos debés conocer, Maya, a la gente que arma esta sinopsis para mí son artistas, poetas. Sí, por supuesto. Putita, putita. Poné un mensaje, por favor, Gonza, que es pertinente. Por Dios, Maya, hablá de Italiperadulti, por favor. Italiperadulti. Ya que tocamos del filmzone y sal, no sabemos los boludos los que están en la mesa. Sería Italiperadulti. No lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi, Italiperadulti. ¿En qué canal era? ¿En filmzone? Ah, no, no, agarré. Pero yo no era muy de mirar esto. Justine agarré, no te agarré. ¿Qué mirabas? Si sos más... Yo era más recatada. Maya, te lo juro. Pero eras grande para esta época. Ah, qué recatada. ¿Qué consumo erótico tenías, Mirce, para ser un adolescente? No, no sabía lo que era el erotismo. No, mi consumo erótico era mi... Fútbol, Racing. Las piernas del Turco de Orcia. Las piernas del Turco de Orcia. Los rolingas en Margarita. Eras chica con Rubén Paz. Eras chiquita todavía ahí como para erotizarte. Un lagarto fleita nunca te... Quizás me erotizaba, pero no sabía qué estaba pasando. Claro. ¿Por qué me gusta tanto? La típica que siempre repetían, la del hombre invisible. Sí. Que es un clásico esa. Sí, sí, sí. Un hombre descubre que puede volverse invisible después de tomar un suero de invisibilidad. Luego se meten muchas travesuras picantes. Sí. Wow, 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 wow. La palabra picante. Tenemos ahí, ahí tenemos el afiche. Y me gusta mucho que estuvo Femalien y tuvo Femalien. El hombre invisible levantándole la mano. El hombre invisible ha dicho... Tocarle la cola. Vicaresca. El hombre invisible con cara de... Mete culito. Sí. Mira lo que encontré acá. Mira lo que encontré acá. Mira lo que encontré acá. ¿Qué, qué, 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 qué? Poné un mensaje más, Gonza, por favor. Te lo pido porque... Hola, toditos. ¿Cómo andan? Para vos. Sí, grandes recuerdos de The Film Zone al punto que jugamos dos torneos con un equipo que se llamaba Soam, con Z, que no significaba ni más ni menos que Z a la 0 AM. Excelente. Éramos todos fanáticos del canal, así que así se llamaba el equipo de fútbol. Qué bueno ponerle The Film Zone a un equipo, un torneo de papi. Con mis amigas nos juntábamos en una casa cuando empezaba la programación. Impresionante. Y veíamos todas. Sí, yo veía muchas. Ahí descubrí una película donde una mujer tenía sexo con un potus. Guau. Sí. Y puede ser de Shannon Tweed también. Cristín es la que tiene un hijo con un auto. ¿Cuál es la que tiene un hijo con un auto? Ya me estoy confundiendo. Esa es Titane. Titane. Sí, Titane. La del año pasado. Sí. ¿La viste ya? No, no, no. No sé si te va a gustar. No, no, no. No te va a erotizar. No, no te va a erotizar. No, es violenta, es violenta la película además. No la dejamos pasar. Pero sí es cierto, podía estar suerte de agarrar la de Pamela Anderson, Buen Policía, Mal Policía. Sí, sí, sí. Esa era bastante erótica, el despertar. Y para que no crean que era machista este canal, tenía una feminista que se llamaba Bimbo Movie Bash. Señorita Bimbo. Mirá. Que este es la sinopsis. Un escuadrón de minones del espacio exterior decide vengarse de los machistas de la Tierra. Bien. Pará, Mujerona, permitido, Minón, prohibido. Me encanta. Ah, Minón va. Gran palabra. Minón es excelente. Es el afiche de día de la independencia, pero con una mina. Sí, sí. Con un Minón. Un arma saliendo de ahí. Minón, pone, 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 Gonza, por favor. Nos juntábamos con mis amigos a ver Dragon Ball a las dos de la noche y tipo doce y media. Nos quedamos callados todos mirando de Philzón. Una vez me acuerdo que apareció la selva y gritábamos todos. Y mis viejos en la pieza seguro que estaban ganando de risa de los otros. Sí, la primera selva que ves. Mirá los recuerdos, la alegría que le traen, ¿no? Sí, no puedo creer. La risita. No, emocionante. Vamos al siguiente. Este me emociona muchísimo. Se quiebra. Utilísima satelital. No, 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 no. No, 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 no. Eso te va a decir, podés hacer una columna sola de Utilísima. Adentrísimo. Cubrí una fiesta de Utilísima en 2002. ¿Cómo fue, Clemente? Muy emocionante. Porque además me puse en pedo. Pero aparte de época Patricia Micho. ¿Estaba ella? Estaba Patricia Micho. Estaba Egli, la abuelita. ¿Le hablaste? Estaba Viviana de Bricolage. ¿Estaba la hermana Bernarda? No, estaba Verónica Barano. No, no, tope de gama. ¿Estaba Paula Colombini? No estaba Paula Colombini. Hermosa. Sí, porque decía mi bebé. Sí, no estaba en las Marul. Tampoco de esos previos, ¿eh? Que decían Bebenidos. Creado por el visionario Ernesto Sandler junto a Alejandro Romay. Que Dios lo tenga en la gloria. Esta señal de 24 horas dirigida para la doña, pero también para el niño que quería hacer de repente manualidades. Para el niño que quería ser doña. El niño me gusta la... Para el niño que quería ser doña. Bueno, bueno. Para el niño que quería desplazarse de Indiana. ¿Alguna vez aprendieron acá, por ejemplo? Está zafado el juicio. Vino muy encendido en la plaza. Acá aprendieron, por ejemplo, a hacer una silla con cáscara de huevo. Muy bueno. Una de las cosas que te enseñaba. Una técnica muy buena. O hacer arte tridimensional con frutas en cuadros. O hacer la difícil técnica del papier machié. Yo quiero decir que aprendí a cerrar los tejidos. Los que mi abuela... Dejó sin terminar. No, se enojaba porque ella era diestra. Y yo era zurda. Pueden cortar esto también si quieren. Diestra y zurda. Entonces ella me enseñaba a cerrarlo de una manera que yo no sabía. Y un día una zurda dijo... Una zurda sin insulita. Increíble. Dijo, voy a enseñar para nuestras televidentes zurdas cómo cerrar un tejido y sacar los puntos. Aprendí a hacer eso y aprendí a hacer colaciones. Un montón. Sí. Un montón. Hice la colación. En The Film Zone aprendí la colación. El lema me gusta mucho... Con el hombre invisible. Mirá vos... Bueno. Perdón. Después la vas a buscar esa película. Utilísima te cambia la vida. Que no significa nada. Y todo al mismo tiempo. Y todo al mismo tiempo. Primero fue un programa en el canal 2 de La Plata. Después se transforma en un canal 24 horas. Y lo increíble... ¿Te acuerdas que existía Expo Utilísima? Claro. Qué lindo. Para mí la vieron. Era el eventazo. Muy bien pensado estaba. Ahí viene boluda total. Pero además tuvieron su propia línea electrodoméstico llamada Utilady. Excelente. ¿Recuerdan eso? Para depilarte como la Sepilady. No, la batidora. Cualquier cosa. Contenido para la mujer. Tenía eso. Tenía muchos programas buenos. Hice un resumen. Puntos y puntadas. Me parece un gran nombre de programa. Nombrazo. Todo es arte. Buenísimo. Bien. Hágalo usted misma. Que era una... Para las viejas punk. Con mucho ingenio y mucho amor. Me gusta mucho este Somos Dos. Muy bien. Que podría ser un hombre de un albergue transitorio. O un reclamo al marido. Somos dos. Dale. Dale. Vamos un poco en una. Dale. Pero me quise quedar con el mejor programa. El mejor programa. ¿Cuál es? Bricolage. Y por supuesto. Con Viviana de Bricolage. Miren lo que es esta cortina musical. Miren lo que son estos acordes. Bricolage. La vida es un Bricolage. Buena televisión. Esto era televisión. Y ahí la vaca de casa se prepara el segundo whisky de la tarde. Muy bueno. Mirá que hace mucho que no tomo whisky, pero... ¿Viste? Bricolage. Y dije, ¿cómo representar este canal? No con una artesanía, no con un paso a paso. Dedicado a Clemente, elegí el cemento. Vamos a ir al cuatro para este momento muy emotivo. A ver. Bueno, señora, me alegro. Bueno, creo que Vivi tiene para seguir homenajeando a nuestros cachorros. Sí, una carta... No, Viviana, Fabián. Esa es Viviana, ¿no? Esa es Viviana, ¿no? Esa es Viviana de Bricolage. Yo diría que más que a los cachorros, a los dueños. A los que tenemos perritos, les quiero comentar o leer esta carta que realmente es lindísima. Se llama Carta abierta de un perro a su dueño. No, esta te... La voy a reducir o la voy a achicar un poquitito porque es muy larga, pero básicamente dice lo siguiente. Después tiene muy poca emoción. Dice, ahora eres mi amo y solo te pido amor. Está sufriendo porque es larga. Deberás comprenderme por algún tiempo. Acabo de separarme de mi madre y de mis hermanos. Me notarás desorientado, inquieto y algunas noches me verás llorar. Lameré la mano con la que me castigues porque mi capacidad te perdones infinita, pero no me castigues, enséñame. No, le chupo un huevo. Háblame, entiendo cada una de tus palabras, aunque no te conteste con el mismo lenguaje. Aprende a leer mis ojos y comprenderás cuánto te entiendo. Durante más de 10 años estaré junto a ti, creceremos juntos, compartiremos tantas y tantas cosas. Y esto debe ser una de las que tienen a los perros encerrados en la cocina y no le importa. A favor de ella, los caniles. La musicalización tampoco le ayuda a entrar en la iglesia. No, no, pero cuando vos elegís algo que es emotivo, es muy largo, lo voy a cortar. Realmente linda. Lo arruiná. Lo lee apurado, le quita emoción. Es como el rezar del Padre Nuestro solo en la parte. Te lo cuento del Padre Nuestro, pero en 2.0 te lo cuento. No, no, no. Yo una vez, una vacación estaba en Mar del Plata con mis amigos y estábamos de noche caminando y vemos un negocio de esos que vende souvenirs y tenían pegada esa oración. Y un amigo lo lee, se emociona y me dice, mañana voy a venir, le voy a pedir si se las puedo comprar. Porque estaba emocionado, ¿entendés? Porque ese es el efecto. ¿Y lo compró? No, no puede, no lo dejamos, pero esta señora no lo leyó como merece el amigo. Me comunico con mi ex socio, con el que tenía la productora, para pedirle el nombre del programa. De Cada Infinita. Y de alguna manera, no sé qué fue el primero, si la sección de Basta o el programa, pero eran historias de sobrevivientes. Muy bueno. Era el famoso Casi Me Muero, que hacíamos al aire. Excelente. Entonces eran todas historias de algún milagro tenía que enviar. ¿Eran de famosos o de personas anónimas? No, 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 anónimas. I Have Survived. Anónimas. ¿Te acuerdas de alguna...? Me acuerdo una en San Martín de los Andes, en Quilaquina, que había muerto un tipo que llamaba, le decían, el pájaro moreno, y a su mejor amigo le entró un pájaro negro en la mitad de la noche. Me acuerdo, como Daniel Osvaldo acá, cuando lo vio al Diego acá. ¡Historión! ¡Historión! Pero el pájaro moreno, le decían al pie que murió, y entró un pájaro negro, no sé, en qué fecha, en qué momento. Muy emocionante. Y al cielo y se murió. Muy emocionante. Impresionante. El que no la ve porque no quiere. No sé dónde estará en eso. Bueno, Maia, creo que tenés más canales para repasar, pero no es ahora. No, no va a ser hoy. Gracias, Mayush. Un placer. Y esta canción, Harry Styles, que fue a ver al Manchester contra el Luton, y que aquí nos trae Lights Up. No la tengo esta canción.